Vamos a Morelos, ahí policías del municipio de Atlahuacán detuvieron a un sicario que huía y acribillaron a otro. Nada más esto, fueron sometidos, ellos fueron sometidos luego de asesinar a un hombre, la víctima desayunaba en un puesto de comida y pues fue sorprendido a tiros. Inició la persecución sobre la carretera federal México-Cuautla y ahí está el desenlace. Los agresores huían hacia Yecapixtla pero fueron enfrentados por la policía. El sicario detenido es conocido como el toro, el toro, y el que perdió la vida en estos hechos fue identificado como el Henry, ambos relacionados con la extorsión a comerciantes.